¿Qué pasa con el campeonato? No hay que desaprovechar más los puntos como en el caso de Jaguare. A partir de Jaguare el equipo mostró otra cosa, no se nos dio ahí los tres puntos que sí se nos dio con Atlante. Obvio que hay cosas por mejorar, pero bueno, lo primordial era poder salir de esa racha negativa. Uno como delantero siempre quiere meter gol y cuando no lo hace un poco se desespera. Y bueno, por suerte vinieron los goles, creo que tuvimos todo un bajón general y me sorprendió cuando me tocó salir. No, no, obvio, no toda la gente, pero cierta reacción del público. Pero bueno, esto es así, el fútbol sí, hay que seguir trabajando, es importante no bajar los brazos. Lo que sí ahora pediría unión, sé que por ahí es difícil porque la gente viene aguantando muchos años de que no se da el título y por ahí termina explotando, pero creo que lo más importante ahora es estar unido, que el próximo partido la gente esté con el equipo, que el equipo le va a responder. Un técnico que siempre trata de hablar con el jugador y a nosotros la verdad estamos encantados de tenerlo como técnico. Y uno además es agradecido porque fue el que me trajo a mí acá. Creo que la mejor manera de bancarlo como decimos era dentro de la cancha y creo que lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. Porque nos sentimos cómodos con él, como es como persona y como es como técnico.